Al conmemorarse el día de la salud bucodental que se ha declarado el 20 de marzo, nosotros, todo el personal de odontología del distrito hemos organizado este evento para concientizar sobre todo a nuestra niñez y adolescencia sobre la importancia de tener una buena salud bucal. Estamos cumpliendo el objetivo, la verdad hemos querido llegar a los niños de una manera muy dinámica, con juegos, con carpas, que tengan un mensaje para ellos que sea claro, que les quede en su cabecita para su futuro. El 18 metidos de marzo se lleva a cada nivel mundial en la Semana de la Salud Bucal. De hecho, nosotros vamos a vencer, igual también vamos a enfocados a lo que es tener una cerveza bonita, que no va a tener paris, de estarnos lavando los dientes diariamente, tres veces al día, y estaremos solitas haciendo prevención, haciendo los proclimaxes, tratamientos preventivos para no ir a sacarnos nuestras bolitas, nuestros dientes. Es por eso que todo el personal de odontología del distrito se ha preparado el día de hoy para llegar a nuestra niñez, a nuestros profesores de toda la ciudadanía, con un mensaje positivo sobre todo el problema de salud. Todas nuestras unidades de salud en todas las comunidades del distrito, estamos provistos de una unidad dental con equipos de alta tecnología para brindarles atención, para intervenir en prevención y por supuesto en la curación de las patologías que presenten a nivel bucal. Hago un llamado a todo el público presente a que acudan al odontólogo. En el odontólogo hacemos todo lo que es labores de prevención, de recuperación de los dientes, la atención es totalmente gratuita, que nos vean a nosotros como odontólogos, como los que vamos a salvar los dientes de cada uno de los pacientes. La atención es de domingo a viernes, es de 8 a 5 de la tarde, a excepción de los días domingos que hacemos de 8 a 4 y media de la tarde. Lo único que tienen que hacer es llamar al 171 para el agendamiento de los pacientes. Damos atención también a cuando nos requieren las comunidades la atención, entonces el odontólogo acude hacia sus lugares. Vamos con un médico, vamos las enfermeras y el odontólogo también. Y no necesariamente tenemos que esperar que nos duela las muelas, sino lo importante es realizar actividades de prevención. Nosotros en el hospital aplicamos celiantes, profilaxis y la aplicación del flúor, que es lo fundamental. Y como digo, hacemos las restauraciones de los dientes, inclusive realizamos también tratamientos de endodoncia. www.achiras.net.es El portal de Girón